El gobierno del vecino país envió a un centenar o varios cientos de policías a ser entrenados en Jamaica. No sé si están al tanto, pero ese país, Jamaica, ha pasado por un tortuoso proceso de violencia civil. Estamos hablando de que, oigan esto, de cada 100.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes en ese país se producen unos 53 decesos de manera violenta. O sea, sin nada, sin todo eso. Y República Dominicana, que está justo al lado del vecino, pues ya ustedes saben la incertidumbre, el desasosiego que vivimos con esto. Y a simple vista suena bien. Suena bien que el gobierno del vecino país envíe a policías a entrenarse en tácticas sofisticadas y eficientes de represión o cabe o de reactancia ante la hiperviolencia. Pero vamos a ir más allá del titular. Eso es preocupante. Si usted mira la biografía de Barbecue o de Guy Philippe y de otros insurgentes, usted verá que todos eran miembros de la policía de ese país. Que luego se le miran, como se dice. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué lo hacen? Miren, el principal foco de insurgencia del vecino país está en la policía. ¿Pero por qué? Porque no hay autoridad a quien temer. Y como no hay autoridad a quien temer, cualquier individuo que se siente medianamente con influencia o siente que medianamente se le respeta, no puede entonces evitar la tentación de sentirse un jefe. Y eso lo hace. Ir a por las armas. Eso fue lo que pasó con Barbecue. Eso fue lo que pasó con Guy Philippe. Ambos policías que ahora son buscados por lo que queda de la ley en ese país. Y cómo yo vinculo esto con esos policías del vecino país que fueron entrenados en Jamaica y que hoy son devueltos a esa nación con todo pulmón como parte de un plan de recuperar lo que nunca tuvieron, que es tranquilidad. Bueno, porque yo sospecho, yo sospecho que de ese grupo de policías, debidamente entrenados, en tácticas al más alto nivel para responder la violencia, en ese grupo de policías, ahí llegó el próximo Barbecue. Ahí llegó el próximo Guy Philippe. Con el detalle, con el agravante, de que esta es una versión mejorada. Amén de que se trate de propiciar violencia y caos, sí, una versión mejorada. Porque lo que esos oficiales aprendieron ahí para tratar de implantar el orden, unos cuantos de ellos lo van a utilizar para quebrantar ese orden que supuestamente están llamados a proteger. Pero además, ¿qué incentivo pueden tener esos policías con entrenamiento militar a proteger un orden que no existe? ¿O es que acaso en el vecino país existe orden? La respuesta es un rotundo no. Y les voy a explicar por qué ese país no tiene orden. No lo tiene desde la base misma de su existencia. O sea, el caos es ontológico en esa nación. Y eso tiene una explicación histórica. Cuando los españoles vinieron a lo que hoy es República Dominicana, se encontraron con una organización social en casicazgos, que incluso para enfrentar los españoles a uno, tenía que hablar, conversar, hacer pactos con otros casicazgos. A ese nivel de organizados estábamos nosotros. Ergo, lo que salió de ese bricolaje entre indios y españoles surge fruto de un orden que ya existía. Un orden preestablecido que los españoles encontraron. Pero cuando los franceses, después de las devastaciones de Osorio, llegaron a la parte de la isla, que hoy es lo que usted conoce, ¿no? Del otro lado. Ellos traían desde África negros. Negros que allá les eran vendidos por portugueses, que los compraban, o incluso por las propias tribus africanas que se sometían entre ellas. Pero ¿qué ocurre? Que ellos traían esos africanos, y para que usted me entienda, los hondeaban aquí, los hondeaban allí, los hondeaban a Sá. E iban entonces desarrollándose. No se mezclaban. Que si los hijos, y fruto de ese desorden, porque los africanos que fueron transportados por los franceses a esa parte, no se quedaron teniendo un orden como base, sino que los dispersaron. No tenían un orden social cónsonos a ellos. Ahí lo único que se sabía es que los trajeron franceses y que al menos en teoría pertenecían a ellos. Y punto. Más nada. Ni siquiera identidad tenían. Esa nación, entre comillas, nació del caos. Y nació del caos porque los primeros elementos que eran sus patriarcas no se desarrollaron ahí sobre la base de un orden preestablecido. No había orden. Había un vacío. Había una anomia. Entonces, por eso es que digo que ese país surge del caos y que el caos es consustancial al mismo. Dicho esto, yo no celebro la incursión de estos policías porque de ahí, como no hay autoridad que se respete, esos policías son proclives a vender ese conocimiento y ponerlo a disposición del mejor postor en el mundo de las bandas. No hay autoridad y existe un incentivo económico para convertirse en materia prima deseada por esas bandas. No más por ahora. Pero si vamos más allá del titular, tenemos que llegar a conclusiones preocupantes como esta. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. El grave error de Farideh fue que una vez el PRD tomara el poder, ella creer que podía seguir con sus aires de independencia, de opinión. Porque si ustedes recuerdan, cuando en el principio del gobierno, Farideh empezó a dar declaraciones autocríticas. Sí, criticaba a los compañeros, sí. Sobre todo cuando hubo esto de las sustancias ilícitas de los de la vega, toda esta situación. Sí, ella se quedó con la inercia de la crítica. Y eso molestó mucho al presidente, porque el PRD llegó, el presidente llegó ahí con una visión clara. Hipólito Mejé y yo somos los dueños de esto. Y el único que yo tengo que aguantarle ciertas cosas es Hipólito Mejía, porque me sumó unos votos que yo no podía, yo no lo podía tener. Todo lo demás, cero tolerancia con eso. Aquí no puede haber independientes. Aquí o son míos o son de Hipólito. Tendré que manejar, administrar ese problema de Hipólito. Ramón Albuquerque, ¿de quién tú eres? ¿Mío o de Hipólito? No, Ramón Albuquerque es de él, independiente. No, baneado. A Ramón Albuquerque lo dejaron fuera del gobierno. No le dieron lo que él pidió. Y le ofrecieron ahí una semibotella. No, exacto. Pero no le dieron lo que él se ganó, vamos a ver. Dentro de la lógica mafiosa de los partidos, lo que él se ganó, no se lo dio. Ahí está la... Por eso yo no es descabellado que a Faride, Luis Abinader, le haya prometido algo ahora, pero que no le vaya a dar nada. Pero es que ustedes creen, porque es que mentiría olímpicamente el presidente. Bueno. El presidente dijo en esa emisora, dijo claramente que ella se merece algo más a nivel nacional. Y todo el mundo sabe que es eso. Y que es un activo que hay que proteger. Espera ese meme. Cuando el presidente la dejé fuera, un hipotético segundo gobierno de él. Espera ese meme. Pero una cosa es decir eso, y otra cosa es prometerle en público. Mira, es que Faride tuvo varios mensajeros. Y gente que la quiere mucho. Entre ella incluso, Yayo San Lobato. Bueno, pues no han hecho mucho por ella. No. Bueno. Bueno. Le dijeron que se retire. Ah, eso fue un favor. Le dijeron que se retire. Y te dije que le ofrecieron cargos. Y se empezó por el Ministerio de la Mujer. Por ahí se comenzó. Imagínate. Por ahí se comenzó. Y no era uno de los ministerios que iba a desaparecer. O sea, que las ofertas fueron subiendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Verdad? Como las subastas. Las ofertas fueron creciendo a nivel de ministerios. Allá se le mandó sus mensajeros. Se llegó a ese punto porque Faride lo llevó hasta ese punto. O sea, también hay que decirlo. Yo no estoy de acuerdo y me siento, y uno se siente mal. Coño, ver que así se le paga a una persona que en un momento dado, como tú dices, arrancó con sentencia, pero después hizo silencio. Después le hizo el favor al partido. Es más, es tan tal que cometió el grave error de presidir esa comisión de préstamos ahí en el Congreso. Sí. O sea, eso fue una vaina, eso fue un error garrafal que le cometió Faride ahí. Incluso salieron colaboradores de ella porque no estaban de acuerdo ya con el giro 180 grados que había dado respecto a su discurso. No estoy diciendo que ella cometió corrupción ahí, sino, digamos, incongruencia, ¿no? Y hay personas que acompañaron a Faride, déjame decirle, decirte, o decirles que, con ideología, hay gente de izquierda que apoyó a Faride de verdad. Sí, claro. Y le creyó. Sí. Y le saltó con un de atrás para adelante. Sí, ¿no? Y todavía, 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 antes del video, donde se ve totalmente sumisa y desprendida de cualquier iniciativa propia, más allá de estar en el tren gubernamental, antes de eso, tenía, podía haber tenido algún, no, que otro voto ahí. Claro. Pero ahora, después de este video, ya, 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 ella entregó, se sepultó solita, ¿no? Dime qué, exacto, se sepultó sola. O sea, entonces, en un segundo mandato, donde Luis Abinadi no va a tener la presión de que yo, a menos que no reformule la constitución, que eso nada es descabellado aquí, ¿no? Pero posiblemente no tenga esa aparición de una reelección. Le va a cumplir a Faride, que está enterrada y que no vale nada. No, está desahuciada. Le va a cumplir. Faride está desahuciada. Faride, ¿tú sabes dónde yo hubiera hecho un giro? Dramático y muy probablemente se hubiera reencarrilado. O si ella quema las naves y se va del partido. Totalmente. Porque eso es lo que estábamos diciendo de aquí también. Lo que hizo Danilo Medina, ¿qué hizo Danilo Medina cuando le renunció a Leonel Fernández? No, no, renunció. Yo voy ahora a trabajar para mi campaña. 2006. Porque le querían hacer lo mismo y Danilo Medina fue presidente dos veces, ¿eh? Fue cuando se quedó el año. Claro, fue presidente dos veces. Pero en 2006, o sea, en el medio término de ese gobierno, en el 2006, dos años. Mitad del gobierno dijo, me voy. Coño, Faride... Faride no iba a hacer... Faride obviamente no iba a hacer esa renuncia. No la iba a hacer porque sabe bien que no tenía a dónde ir. No es bien recibir a Faride. O sea, tenía a dónde ir. ¿A dónde? El mismo José Horacio Rodríguez dijo... A la vaina de... No, no. José Horacio Rodríguez le dijo que era bienvenida ahí. Oye, me, Faride puede llegar a donde sea. Cualquiera de los partidos la recibía. Bueno, sí, es política. Cualquiera de los partidos la recibía, pero, pero, con su perfil. Ella no. Con su perfil, lo que le convenía, obviamente, para mantener las formas, era opción democrática. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues, lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero, si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues, montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues, mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues, tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, bajo esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en la República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un balón. Yo siempre he escuchado eso, el delote don. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, ¿para qué yo vale los tickets? Entonces yo le llevo el ticket y ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos jueguen también, para que salga un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero hoy va el 25. ¡Telote don! Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.